¡Vamos, Arcano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Arcano! ¡Vamos, Arcano! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! 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 ¡Ahora va a contar! No sabe cuánto sabe, viejo ¡Qué huevo! No, no sabe cuánto sabe ¡Lamarcano! ¿Eh? ¡Lamarcano! ¡Lamarcano! ¡Oh! ¡Está buscando! ¡Lamarcano! 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 ¡La vuelta, po hombre! ¡La vuelta, po hombre! ¡Merciato! ¡Rodo! ¡Aplausos! ¡Lo dejaste más, weón! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, Marcano! ¡No, Marcano! ¡No, Marcano! ¡No, Marcano! ¡No, Marcano! ¡No, Marcano! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dambarcano! ¡Bien! ¿Y quién es ese? ¿Quién es ese? ¡Bien! ¡Bravo! ¡Fuera, fíjole! ¡Fuera, fíjole! ¡Fuera, fíjole! Primera caída a favor de León Dan Jari 1-0 Llegaron 10 minutos de esta lucha De hombre de acero Tenés que darle un tiempo que te recupere ¿Cómo que nada? ¿De caída y caída? ¿Qué no hace caída? ¿Dónde le hace? ¿Dónde le hace? ¿Dónde le hace? Veamos, el aire no mata 9 minutos Y con cargo ¡Vamos! ¡Vamos al cargo! ¡Plánchalo! ¡Plánchalo! ¿Cuántos minutos hay que lanzarlo? No, son 10 minutos ¡Un minuto! ¡Bien! ¡Plánchalo! ¡De nuevo al tiro! ¡Vamos! ¡No le dice antes! ¡Bien! 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 ¡Estamos en Dutch league! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Repito, 5 minutos. ¡Vamos! 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 ¡Aquí va el cuerpo! ¡Vámonos, Arcano! ¡Aquí va el cuerpo! ¡Vámonos, Arcano! ¡Aquí va el cuerpo! ¡Aquí va el cuerpo! ¡Aquí va el cuerpo! ¡Vuélvetelo! ¡Vuélvetelo! ¡Tres minutos! ¡Vámonos, Arcano! ¡Vámonos, Arcano! ¡Esto me falta! ¡Vámonos, Arcano! ¡Vámonos, Arcano! ¡Vámonos, Arcano! ¡Vámonos, Arcano! ¡No! ¡Vámonos, Arcano! ¡Vámonos, Arcano! ¡Vámonos, Arcano! ¡Vámonos, Arcano! ¡Vámonos, Arcano! ¡Vámonos, Arcano! ¡Vámonos! 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 ¡ ¡Páigale al árbitro! ¡Tol hueón! Tienes que contar, pues. ¡No, no, 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 no. ¡Muchas ferenti varias plays! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, pues! ¿Con todo onda dentro? ¡Vai! ¡Vete! ¡Vai! ¡Vai! 3 a 3 un minuto todavía un recato que termine su tiempo no ¡Ey! ¡No se tu pare! ¡Ey! ¡No se tu pare! ¡Ey! ¡No se tuve la chuta! 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 ¡Venga! ¡Sauberto! ¡Venga! ¡Sauberto! ¡Venga! ¡Sauberto! ¡Vamos! ¡Dale vuelta! ¡Vamos, Alcano! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale, Alcano! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Sinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dale, Alcano! ¡Dale! ¡Lamato, Alcano! ¡Lamato, Alcano! ¡Lamato, Alcano! ¡Lamato, Alcano!